Mientras tanto, la ministra Norma Piña pidió a los jueces mantener la prudencia en las resoluciones sin que esto se confunda con cobardía. En un encuentro con el gremio, Piña aseguró que pese a que el mundo está pasando por tiempos difíciles, actuar con responsabilidad y apego a la ley serán la diferencia que marque el camino para salir adelante. Por cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió casi una decena de controversias constitucionales presentadas por diversas instituciones, organizaciones políticas y ciudadanas en contra del primer bloque del Plan B en materia electoral. La reforma que impulsó el presidente López Obrador, que pasó en el Congreso Federal con la mayoría simple y que ahora se enfrentará al Poder Judicial. Hay que recordar que esta primera parte del Plan B fue aceptado en diciembre, en diciembre pasado, luego de su aprobación en el Congreso de la Unión. Sobre este mismo tema, Lorenzo Córdoba reiteró que el Instituto Nacional Electoral se mantendrá firme en sus convicciones, por lo que en los próximos días presentarán una nueva controversia en contra de este Plan B. El consejero presidente del INE aseguró que no cesará en su intento por defender a la institución. Desde el momento de la publicación de estas reformas, el INE inició la batalla jurídica en defensa de la institución, del sistema electoral general, de los derechos laborales de nuestro personal y en general de la democracia. En los próximos días promoveremos una controversia constitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida si son constitucionales o no, tanto el contenido de la reforma como la manera en que se desarrolló ese desasiado proceso legislativo. Y hablando del INE, será este martes, en punto de las 11 de la mañana, cuando los 531 aspirantes que avanzaron a la segunda etapa del proceso de selección para consejeros y consejeras de este instituto presenten su evaluación de conocimientos en materia constitucional, gubernamental, electoral y de derechos humanos. La prueba tendrá una duración de tres horas y se aplicará en las instalaciones de la Cámara de Diputados. Los candidatos podrán iniciar el registro e ingreso a la sala a partir de las 9 de la mañana.